Yo tengo una comezón que no la puedo aguantar Es tanta la tentación que me tengo que rascar Con tan solo ver tu boca me palpita el corazón Tanto es lo que me provoca que me da la comezón Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso amor Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso así Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Ay, 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 que comezón tengo Ay, 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 ya no aguanto más Ay, 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 yo estaría contento Ay, 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 si me rascas más Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso amor Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Ráscame con un beso cariño Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso Pero rás, pero ráscame con un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!